Hola, ¿cómo estás? Aquí es Daniel Zambrano y hoy quiero hablarte acerca de, bueno, ¿cuál, en mi opinión, es el factor predominante que obstruye a las personas para alcanzar metas? Tal vez montar un proyecto, tal vez empezar algo, un proyecto propio, un emprendimiento, o comenzar a vender un producto. ¿Cuál es esa cuestión? ¿Cuál es esa...? ¿Cuál es eso que tiene la persona? Y no me malentiendas, cuando yo opino o cuando pienso en eso, principalmente cuando una persona me pregunta, por ejemplo, que quiere montar, montar su propio canal de YouTube, por ejemplo, o hacer su... crear su primer producto digital o crear su primera página web, yo qué sé, cualquier proyecto nuevo, lo que se tenga en la mente, no sé. Lo que me preocupa no es el dinero ni el tiempo que la persona tenga disponible para hacer eso, sino que lo que me preocupa es que tome acción y que se mantenga tomando acción. Y eso es lo que me preocupa porque usualmente es lo que he observado, ¿no? Que las personas dicen, ¡Uy, yo quiero hacer eso, güey! ¡Uy, sería bacanísimo lograrlo! ¡Uy, sí, lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! El canal de YouTube va a tener este banner o uf, este, esta página, este nuevo, este producto, yo voy a comenzar a vender productos de superación personal y voy a impactar a todas las personas para que eleven su nivel de frecuencia vibratoria y este mundo sea un... sea... que pase a la otra dimensión. ¿Y por qué las personas no toman acción? Y bueno, este... Lo que yo he visto y también lo que he escuchado de un libro que voy a dejar en el enlace aquí, que ahorita yo te hablo de ese libro, es lo siguiente, que las personas simplemente son como que... ¡Uy, lo voy a intentar! ¡Uy, sí, va a ser esta idea! ¡Uf, va a ser muy bacanísimo! ¡Uy, voy a ayudar a muchos, pero muchos, pero qué bacano, va a cambiar el mundo! ¡Uf! ¡Ah, madre, pero con qué tiempo! ¡Ah! Es que no me he graduado de la universidad y no sé nada al respecto. ¡Ah! Es que no tengo dinero. ¡Ah! Entonces, como... aparece esta primera barrera mental, la forma que tú quieras, dinero, tiempo, lo que sea. Y puede ser válido, puede ser que no. Pero ahí nos quedamos. ¡Excusa! No, ya me puedo excusar. ¡Chao, muchachos! Ya no hago videos de YouTube porque pues prácticamente está haciendo mal tiempo y no puedo grabar hoy. ¡Chao! O sea, te comento. Esto yo lo veo así y quiero darte un ejemplo propio y una actividad que tú lo vayas a hacer y digas ¡Ese hombre tuvo razón! Daniel tiene razón de que hay que intentar hacer las cosas. y ponle atención. Es un ejercicio. Es un ejercicio que ahorita te voy a dejar pero te lo voy a explicar. En favor, me lo voy a favor. La lista en forma de historia de paso a paso. Bueno, el primer paso. El primer paso es salir un viernes en la noche. Segundo paso, conseguirte a un amigo que sea muy bueno hablando con las mujeres. Ojalá que no sea un natural sino que sea una persona que ha practicado un montón para tener cierto atractivo para las mujeres. Tercer paso, ir a un bar. Eso es todo lo que tienes que hacer y finalmente observar a tu amigo. Y eso es lo que yo vi. O sea, yo hace unos meses atrás, hace rato, bueno, Nico, pasé por ahí, tarará, habla de seducción, canal recomendadísimo, ahí de pronto aparece en el video, en el final de la... ¡Bla! Al final de este video de pronto aparece el canal de él para que lo visites. ¿Qué es lo que pasa? El punto, el punto, Daniel, está en que cuando tú vas con Nico a un bar a bailar y, o sea, son tú, él, de pronto cuatro manes más, dos manes más y ya, usualmente, en esos planes de esos tiempos. ¿Qué es lo que pasaba? Tomando, no sé, no, ni siquiera tomándose, parados, viendo a la gente a bailar, escondiéndose del señor de la guardia que nos quería cobrar el cobre y como que no, bajemos por aquí, fuimos por acá y hasta que nos perdíamos. ¿Y qué es lo que pasa? Cinco minutos, ahí viendo a las personas bailar, entonces uno dice, uy, quiero bailar con esa persona, uy, quiero bailar con esa persona y esa persona, esa mujer, pasa al frente tuyo y tú no haces nada. Comienzas a pensar, ay, Dios mío, que no sé, que el grupo, que va a pensar en la persona que está al lado, que va a pensar el novio, que va a pensar el bartender, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pensar el DJ? Que si me rechaza, ¿qué va a pensar? Voy a quedar como, como, ¿cómo qué? O sea, como un donaje, como que alguien que lo acabaron de rechazar no tiene valor y que está aquí en este bar con cuatro hombres abordando o intentando salir, bailar con una mujer. Era cierto, pero bueno, ¿qué mal le hacemos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nico te dice, hombre, o tu amigo, también, tu amigo que es experto en este tema, dice, bueno, vayamos y demos una vuelta por el bar. Pero me he quedado quedar acá, nos vayamos a dar una vuelta en el bar. Ok, listo. Entonces, comienzan a caminar y como, usualmente, esos bares son llenos, mucha gente bailando, uno camina, caminamos en fila india, ¿cierto? Y Nico iba al frente, ¿listo? Entonces, iba al frente, comandando el escuadrón y ¿qué es lo que pasaba con Nico? Él sacaba una mano, le tocaba la espalda a una mujer. La mujer hacía como que, y uno piensa, ¡uy! ¡lo rechazaron! ¡Qué huevo! Nico seguía al frente, porta, sacaba los dos segundos su otra mano, y toca, la espalda de otra mujer, y uno piensa, este man es ¡está loco! ¡es tonto! Lo acabaron de rechazar, voy a intentar sacar a otra mujer, ya. Y la otra mujer lo mira, lo ignora, y él sigue, caminando, y uno está allá, ya dice, no, que van a pensar, no resta de personas, así que estoy con este man, no, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena ajena. Saca otra de su mano, toca a la tercera mujer, la mujer se le devuelta, se devuelta a 90 grados, queda al frente de él, y él comienza a bailar con ella, y tú, estábamos respetando la fila de India, Nicolás ya se fue por allá, y tú quedas al frente de ese escuadrón, y dices, bueno, no, pues, ¿qué hacemos? No, pues, ver a Nico bailar, y ya, nomás, y así pasó media hora, una hora, y tú piensas, bueno, Nico ya salió a bailar con ella, y ya está bailando con otra persona, lo rechazaron allá cinco veces, pero está bailando con otra persona allá, y yo no he bailado con nadie, ¿por qué? Hombre, ¿a cuántas mujeres he intentado sacar? A lo que lleva esta noche, no, no, he intentado sacar a una, y me rechazó, ¿no será que ese es problema de que yo realmente no, no haya intentado sacar a más mujeres? Bueno, ¿quién quita? De pronto sí, pues, no sé, hagamos el intento de sacar a otra, me rechazó, bueno, bien quita, vamos a intentar otra vez a sacar a otra, ay, si bailamos, ok, salió bien, bueno, entonces voy a intentar otra vez a sacar a otra, bailamos, oye otra, ay, me rechazó, pero entonces ya tengo como más confianza, y me alegó que me rechacen, sacó a otra, ay, me rechazó, bueno, listo, sacó a otra, ah, comenzamos a bailar, ay, ya entiendo, ya entiendo qué hacer, cuando Nico se arme la fila india, yo voy al frente y comienzo a sacar a más viejas, a más mujeres, lo intento más, y esa es la cosa, lo intentas más, el problema de todo esto, es que muchas veces no lo intentamos, porque muchas veces nos vendemos en un corto, literal, decimos, o muchas veces pensamos que somos muy inteligentes, o muchas veces que pensamos que hay personas muy inteligentes que les hacemos casos, personas como dicen, hoy no es el momento perfecto para iniciar un proyecto de agronomía, o un emprendimiento de tecnología agropecuaria, yo que sé lo que te guste, porque en este momento estamos en el tercer ciclo solar, y el SP500 no está muy bien, la bolsa de valor no está bien, mira el PIB de Colombia, mira el PIB de Estados Unidos, mira las importaciones y las exportaciones que se produjeron el día 30 de este mes, vendemos en corto porque, pues, por la primera excusa que tengamos en la cabeza, y, y si ves, ves esto que hay acá arriba, ves esa cosa, ves esa cosa de allá, esos edificios, eso es una iglesia, no sé, como a dos mil y pico metros de altura, y la gente va allá arriba, ¿a quién se le ocurre es construir una iglesia ahí? y más o menos, o sea, ¿y a quién se le ocurriría que podría hacer eso en una montaña? Lo intentó, así con los edificios, así con todo lo que se ha creado, se ha intentado, se ha intentado, y se ha intentado, ¿qué más? ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es decir, hombre, eh, lo dejo para después, o eso lo dejamos a las otras personas, las otras personas son iguales que tú, las otras personas lo único que se diferencian es que, lo intentan, lo intentan, así de simple, en mi opinión, tal vez tú puedas decir, no, que yo no fui a la universidad, que no, que no tengo dinero, que no, que no, que no, y que no, y que no, y que no, la realidad es esta, un mundo tuyo es acá adentro, con tus ideas supremamente buenas, que pueden ayudar a mucha gente, y otra realidad es lo que está acá afuera, no es fácil pasar de aquí, acá afuera, hay que intentarlo, ¿cuándo lo vas a intentar? Eso es, te dejo una referencia a un libro, La magia de pensar en grande, aquí abajo en la descripción de este video, puedes hacerle click a ese enlace, es un audiolibro que está en YouTube, es free, para que lo escuches, adelántalo los primeros 4 minutos, 10 minutos, está en inglés, escúchalo, que habla acerca de por qué, qué es tan importante, pensar en grande, para poderlo intentar, y hacer lo que hacemos de niños, traer a la realidad nuestra imaginación, eso es, nos vemos a la próxima, espero que intentes hacer la tarea, viernes, en un bar, con tu mejor amigo, o con un amigo, o con un compañero, o con un desconocido, que sepa hablar con mujeres, y vas a ver cuántas veces lo intenta, bueno, hay gente que no lo intenta, ya trae muchas mujeres, pero pues intenta que sea una persona que, sí, que lo intente, y que lo intente, que lo intente, o sea, que no sea un pro, 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 hablando con personas, sino que también está aprendiendo, y vas a ver cuál es la diferencia, que lo intenta, y así con los negocios, así con el área social, la diferencia está, muchas veces recae, muchas veces no es un factor, que es determinante, pero muchas veces que lo intenta, si quieres hacer un negocio, inténtalo, si quieres aprender a cómo montar un emprendimiento, rádate con personas que lo están intentando, y eso te inspira, y te conmueve, y te dice, estas personas lo están haciendo, lo están intentando, veo sus fracasos, veo que no son superhéroes, pero lo intentan, y tienen éxito en el camino, ¿listo? Inténtalo, haz la tarea, y nos vemos en la próxima, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!